Ya todos mis amigos me aconsejan que deje la cerveza que tanto me hace mal No saben que si a día no me emborracho es porque mi fracaso no puedo soportar Sin tu amor no es porque quiero olvidarte, es para recordarte, pensar en ti no más Ya tienes otro amor, lo nuestro terminó y en cambio yo no te quiero olvidar Era tan lindo lo que tú me brindabas, era bonito que pronto terminó Por eso tomo diario hasta perderme, no quiero estar consciente sabiendo que no estás Borracho pienso en ti, siento que estás aquí y que te estoy queriendo más y más Si dejo de tomar, acabo por llorar y sé que un día te puedo ir a buscar Era tan lindo lo que tú me brindabas Era bonito que pronto terminó Por eso tomo diario hasta perderme, no quiero estar consciente sabiendo que no estás Borracho pienso en ti, siento que estás aquí y que te estoy queriendo más y más Si dejo de tomar, acabo por llorar y sé que un día te puedo ir a buscar Gracias por ver el video Gracias por ver el video